¿Le podemos decir primera cita? Vamos a ver las imágenes. Después de anunciar su reconciliación, Yajaira Plasencia y Luis Alonso tuvieron su primera salidita. ¿Quiénes creen que salieron ayer? ¿Quiénes creen? ¿Quiénes creen? ¿Quiénes creen? Bueno, te digo una cosa. La cara es culpable que ha puesto, ya creo que se delató, ¿no? Luis Alonso y Yajaira se fueron a los Juegos Mecánicos, ¿no? Pero no saben a quién llevó la Yaja. ¿A quién? La Yaja llevó al Brian. ¡Sí! ¡Sí! ¡Así como lo estás escuchando! Los guerreros no dejaron de fastidiar a los compañeritos, sobre todo porque revelaron que el Brian, el famoso amigo de Yajaira, también estuvo presente. ¿Cómo va a ser verdad eso? No, pero sí salieron. Sí, estuvimos ahí, ¿no? ¡Una broma! ¿Pero fue el Brian o no fue el Brian? No fue ningún Brian. ¡Ah! Pensamos que había ido el Brian. Bueno, ¿por qué me dan mal el chingo? Pensamos que había ido el Brian. Yo pensé que había ido y le habías pago la entrada ni hablar, ¿no? No, no, no. ¿Pero sí podrías un día salir con el Brian y Yajaira a la vez o no? Eh, sí, claro. ¿Lo conoces al Brian o no? No lo conozco, no lo conozco. Mi amigo Brian no tiene por qué recibir absolutamente de nadie a nadie. Ok, vamos a aclarar primero ese tema. Él es muy buen amigo mío. Segundo lugar, eh, ayer sí, efectivamente, fuimos con Luis Alonso al Parque de Diversiones, eh, Pelampar. Pero, o sea, en buena onda. Salimos, jugamos, nos divertimos y ya. No, no, obviamente no fue el Brian. Deja el Brian tranquilo, pobrecito. Pero, este, nada, lo fastidien, lo meten en los temas y algo que no tiene nada que ver es estar tranquilo en su casa. Estamos viendo América Noticias, edición mediodía, gracias a Edan Shoulders, triacción desde 60 céntimos.